Seguro que debemos entrar, general. No hay salida. Descansar debemos. Tenemos pocas municiones. Solo dos granadas y un cohete para el lanzador. Contra un batallón. Estamos perdidos. ¿Tan seguros de la derrota, Stan? Con todo respeto, tal vez usted deba continuar. Nosotros los detendremos. A nuestro alrededor lo que necesitamos para vencer tenemos. Vengan, siéntense. Sus cascos quítense. Sus rostros deseo ver. No hay nada que ver, señor. Todos somos iguales. Sus ojos los engañan. En la fuerza. Muy diferentes todos ustedes son. Riz. Siempre enfocado en el enemigo estás. Para inspirarte, a ti mismo mírate y a los que te rodean. Jek, preocupado por las armas estás. Las armas batallas no ganan. Tu mente poderosa es. Engañar a los droides puedes. Fyre, a las batallas no te precipites. Larga es la guerra. Solo sobreviviendo prevalecerás. Sí. Clones tal vez sean, pero en toda forma de vida la fuerza reside. Usarla pueden para sus mentes calmar. No, no, no. No. No, no.